En 2021 habrá un nuevo ciclo electoral en América Latina, con 14 comicios diferentes, 5 presidenciales en Ecuador, Perú, Chile, Honduras y Nicaragua, legislativas en Argentina, México y El Salvador, y además elecciones regionales o municipales en El Salvador, Bolivia, Chile, México, Paraguay y Venezuela. En un contexto de crisis económica, social y sanitaria, el entorno político-electoral estará caracterizado por la polarización y la fragmentación política, siendo justamente esa fragmentación y polarización los principales obstáculos para construir un marco de convivencia basado en amplios consensos democráticos. Un ejemplo recurrente sobre esto han sido las diferentes posiciones asumidas por algunos partidos políticos de no aceptar el resultado de las elecciones. Esto sucedió en Estados Unidos, pero también sucedió en Bolivia en 2020 y en el Ecuador el pasado 7 de febrero. En Ecuador se espera el recuento de votos para definir quién competirá en segunda ronda con Andrés Arauz el próximo 11 de abril. El mismo día se realizarán elecciones generales en Perú, un país que atraviesa una fuerte inestabilidad política y que ha tenido tres presidentes en el último año, tras la destitución de Martín Vizcarra. La crisis de liderazgo político en el Perú trajo como resultado una mayor fragmentación del sistema político. Hoy existen más de una veintena de candidaturas presidenciales sin que ninguna represente una mayoría clara en las encuestas y que se perfile como el próximo gobierno del Perú. También el 11 de abril se realizarán elecciones en Chile para formar una convención constituyente que redacte la nueva Constitución luego de las revueltas iniciadas en octubre de 2019. El país tendrá elecciones presidenciales en noviembre aún sin un claro favorito. En la actualidad las encuestas marcan como principales precandidatos chilenos al alcalde comunista Dañez Háguer, al alcalde conservador Joaquín Lavi y a la diputada Pamela Giles, aunque el escenario creo que puede variar en los próximos meses y teniendo en cuenta que aún tenemos toda la campaña electoral por delante. También este año habrá que estar atentos a Brasil, que tiene elecciones presidenciales en 2022, pero que empezará su campaña electoral previsiblemente un año antes.